Las muertes violentas, la desaparición y el secuestro son entre otras claras evidencias de la violación de derechos humanos en Buenaventura según el reporte entregado por las autoridades y los organismos internacionales que manejan este tema en la ciudad. 140 muertes violentas en lo corrido del año y 54 casos en investigación por desapariciones en la ciudad fue el reporte entregado por las autoridades de policías durante la conmemoración de los derechos humanos. El mayor Juan Carlos García, comandante operativo de la policía, dijo que se viene realizando un trabajo arduo para la protección del derecho a la vida. En nuestro trabajo hemos fundamentado la protección a la vida, la reducción de este homicidio, uno de los delitos que de pronto más genera este impacto a la violación de los derechos humanos. Asimismo la problemática de los desaparecidos, la cual pues la estamos trabajando a diario. El uniformado señaló que en Buenaventura los derechos de los menores son violados en la participación de hechos delictivos, pues esta cada vez es mayor. Y de acuerdo con el reporte, el 30% de hurto, tráfico de drogas y homicidios son cometidos por menores de 17 años. La parte que hemos denotado pues en alguna utilización de los menores, como se llaman menores infractores, en la comisión de delitos, los cuales aprovechan pues la magnitud de la ley con el fin de que no sean judicializados y los toman como herramienta, vuelvo y recalco, en una comisión de delitos puntuales. Mujeres, hombres y niños no se salvan de que sus derechos sean violentados en la ciudad.